Muchas gracias, Presidenta, con el permiso de la mesa directiva de nuestros compañeras y compañeros diputados en esta noche, de quienes nos acompañan en este salón de plenos y quienes nos ven y nos escuchan a través de las redes sociales. Gracias, Presidenta. Es una de las principales actividades de nuestro Estado. Sin embargo, en los últimos años, este sector primario se ha visto afectado, no solo por la pandemia ocasionada por el COVID, sino también por el incremento de los delitos de abigeato, robo de carne, ya que los delincuentes aprovechan la falta de vigilancia para la comisión de dichos delitos, afectando a los grandes y pequeños comerciantes. Asimismo, de acuerdo a los productores, cada año son robadas cerca de 200 cabezas de ganado sin que se le pueda brindar solución por parte de las autoridades, por lo cual es necesario sentar las bases sobre las cuales se pueda dar una solución a los productores y que se generen mejores condiciones para el combate a estos delitos. En este sentido, y en aras de coadyuvar con este sector primario de la población, es que en fecha 7 de noviembre del año pasado, así como de 16 de marzo, la diputada Alicia Tapia Montejo envió diversos oficios al titular de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Quintana Roo para que informe respecto de los peritos en materia de abigeato o robo de carne, así como el porcentaje de carpetas de investigación concluidas por dicho delito, pero sin respuesta alguna de los puntos solicitados. En este sentido, y dado que una autoridad administrativa ha sido en dos ocasiones omisa al atender una solicitud remitida por un miembro de esta decimoséptima legislatura, solicitudes que fueron recibidas formalmente, consideramos que es importante votar favorable esta petición, toda vez que el acceso a la información pública es un derecho fundamental consagrado en el artículo 6º de la Constitución General de la República. Para ello, me gustaría citar a Ricardo Monreal en una obra denominada Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público como coadyuvante en el combate a la corrupción, que dice, La transparencia es una herramienta indispensable para el combate a la corrupción, ya que permite que se conozcan y publiciten cada día más los asuntos, acciones y decisiones públicas, evitando el mal uso del poder para conseguir beneficios inadecuados. En estos términos, es indiscutible que, como principio de gobernanza, todos estamos sometidos a cumplir por igual con la ley, las personas, las entidades públicas, las entidades privadas y el mismo Estado, cuidando siempre y observando la supremacía constitucional. En este sentido, se propone el siguiente acuerdo. Primero, que la decimoséptima legislatura del Estado Libre Soberano de Quintana Roo exhorte respetuosamente al Fiscal General del Estado a que informe respecto del número de peritos especializados en el delito de avigiato, así como los expedientes concluidos por el mismo. Y segundo, evítese el contenido, envíese el contenido del presente documento a la Fiscalía del Estado para los efectos legales conducentes. Es importante mencionar que se trata de un derecho constitucional y de una obligación que tenemos todos y cada uno de nosotros con fundamento en el sexto de la Carta Magna. Muchas gracias. Es cuanto.